Bueno, hace horas acaba de sacar del horno lo que son finalmente la grilla de la fiesta de la cerveza, me imagino, con una expectativa terrible. Sí, la verdad que nosotros muy contentos porque es una grilla que cerramos allá a fines de mayo, a principios de junio. Y bueno, mantener todos estos meses hasta hoy, o hasta ayer, que ya Tadeo salió a comunicar las bandas. Y bueno, la verdad es que mucha emoción porque se genera, digamos, con la fiesta, uno de los eventos más importantes que tiene la provincia de Mendoza, el que abre el calendario de festivales de la provincia también, del verano. Así que, bueno, nada, muy contentos porque 1, 2 y 3 de diciembre vamos a estar nuevamente en el Parque San Vicente, vamos a ampliar un poco más el parque para dar mayor comodidad, agregar servicios. Así que, por supuesto, el patio cervecero más grande del oeste argentino, los food trucks, la comida que viene siendo protagonista. El año pasado ya sumamos... Ahí estamos con alguna pequeña interrupción, pero ahí estamos volviendo, a ver... Ahí estamos volviendo, está hablando Diego Gareca. El día, los tatuadores, la tienda de vinil, los emprendedores, digamos, como protagonistas, las terrazas, la empresa de Mendoza. Así que, bueno, el predio un poco más grande, así que creo que va a ser importante esta nueva edición. Bueno, Diego, bueno, para ir confirmando, viernes primero va a venir Emilia Mernes y Airbag. Emilia Mernes y Airbag, el día sábado, es una grilla el sábado alta pachanga, como me dicen algunos chicos en el equipo, los palmeras y los auténticos decadentes. Y el día domingo, una grilla que me gusta más a mí, que es la de la vela puerca y los caballeros de la quema. Así que es una muy buena oportunidad para poder escuchar a los caballeros, sobre todo porque creo que nos hemos salteado una generación que quizás no los escuchó, así que quizás más para los sub-50 los caballeros. Pero la verdad que es una muy buena grilla. Contarles también que son 15 las bandas de Mendoza. A la brevedad vamos a estar anunciando la convocatoria, bueno, por supuesto, con todo lo que significa actuar en la fiesta de la cerveza, no solamente por la fiesta en sí, sino por la técnica, por el cachet que paga el municipio. Así que vamos a estar anunciando en breve, digamos, la fecha para que se convoquen, convocar a las bandas locales. Diego, y que se haya cambiado la fecha de la fiesta, ¿tiene que ver también con el inicio del calendario de festividades acá en Mendoza? Claro, nosotros recordemos que siempre en diciembre hay como muchos festejos, de hecho nosotros tenemos la fiesta departamental de la bandera, digamos, el 15 de diciembre, que lo ponemos ahí pegadito de la fiesta de la cerveza. La fiesta de la cerveza, que es una fiesta provincial, tiene consumo nacional, digamos. O sea, la verdad es que viene mucha gente de San Juan, de San Luis, de Córdoba, de Buenos Aires. El año pasado, el corte de TIC, la verdad que veíamos de dónde viene la gente, entonces pusimos el primer fin de semana de diciembre para garantizar justamente de no superponer los festivales en Mendoza. Creo que Mendoza vive un momento desde el punto de vista turístico muy importante, pero aquí hay que ordenarlo. Entonces, que la fiesta de la cerveza abra el calendario en diciembre, implica que vamos a tener diciembre, enero, febrero y marzo, de alguna manera, cerrando con la fiesta nacional de la vendimia, ¿no? Diego, a ver, no sé cuándo empiezan a salir a la venta las entradas, pero me imagino que a fin de mes va a ir por tiquetera, como se hizo el año pasado. Exactamente. 3.000 pesos por cada día. O sea, no sé con qué compararlo porque es muy accesible. Para las bandas que vienen, para los artistas que vienen. Claro, por eso. Es un precio accesible. Muy accesible y la idea es largar un abono de 5.000 pesos, que va a tener un abono limitado ahora antes de fin de mes. Los famosos early bird, esos que les ponen los grandes festivales. Exactamente. Nosotros queremos largar un abono de 5.000 pesos para los 3 días. O sea que hay que aprovecharlos cuando salgan a la venta. Así que vamos a estar anunciándolo seguramente en unos días más. Salimos con la venta también de esos abonos. Me imagino, Diego, también, porque uno se pone a ver la talla de los artistas que van a venir. Cuando en otros momentos, con plena crisis, era difícil que vinieran artistas de este calibre, pero que vengan artistas internacionales, como es el caso de la misma Emilia Mernes, que vengan a la Vela Puerca, que se traigan, a ver, grandes bandas, como es el caso de los palmeras, de los auténticos decadentes, que por ahí son grandes artistas, pero muchísimos arriba del escenario, y tener que salir a bancar todo lo que es alojamiento y todo eso, es una gran apuesta que ha hecho el municipio. Sí, es una gran apuesta y es una fiesta que de alguna manera se cerró. Por ahí nos escriben algunos hoy para algunos productores, y le digo, me extraña que nos escriban ahora cuando faltan dos meses para la fiesta, cuando nosotros fines de mayo ya teníamos cerrado esta fiesta, las actuaciones, comenzamos a trabajar toda la parte administrativa, que es un gran trabajo de todo el municipio, y entonces nos parece justamente significativo, por lo que significa cada uno. El día viernes que quedó determinado como la propuesta, digamos, para el sector más joven, el día sábado un poco más para toda la familia, y el domingo más rockero, pero la verdad que sí, yo también agradezco, digo, algunas bandas que tienen todavía el criterio de hacer esfuerzos para poder estar, Entonces, digo, La Vela Puerca es una de las bandas que animó la escena del rock nacional en los últimos 20 años en la Argentina, es una banda uruguaya, digo, hoy, como hemos tenido el dólar, la verdad que es muy difícil, es muy difícil para los gobiernos locales ponerse a producir, pero bueno, también significa que hay planificación, que hay, digamos, un compromiso de hacer esto, y entendiendo la fiesta de la cerveza, que el que va, va a disfrutar de la música y en un tiempo de ocio, pero entendiendo desde nuestro lugar que lo que genera la fiesta de la cerveza es trabajo para el sector cultural de la provincia, trabajan los que tienen escenarios, sonidos, luces, pantallas, baños químicos, carpas, el servicio de limpieza, el servicio de seguridad, digo, hay un montón de propuestas que desarrollan los festivales, aparte, por supuesto, de contratistas locales, que son 15 bandas, el año pasado se presentaron más de 300 artistas para la convocatoria, entonces eso de alguna manera significa trabajo, en un momento difícil para la economía argentina, hacer un festival no es un gasto, sino que es una inversión pública que hacen los gobiernos locales en materia cultural. Diego, se descarta la posibilidad de que haya dos escenarios como hubo en algún momento, digo, por la cantidad de bandas que van a estar. No, es un escenario monstruoso de grande porque, digamos, ese es el escenario más grande que se arma en la provincia de Mendoza y la verdad es que es muy productivo, pensemos que el año pasado tuvimos a la orquesta, una sinfónica con Ciro, y el escenario con cinco bandas que habían pasado, Caramelo Santo, y técnicamente hoy Cruz tiene esa solidez, digamos, para poder llevar adelante y producir una fiesta que de verdad es la más importante del oeste argentino y yo celebro que sea una fiesta pública porque no es el sector privado produciendo, que desde luego no tenemos ningún inconveniente con eso, pero es el valor de darle al trabajo que se hace del sector público. Sí, y sobre todo a los jóvenes, que tengan la mayoría, yo tengo una hija adolescente, que diga, bueno, pago tres lucas y puede ir a ver el viernes cuando te sale arriba de 100 dólares y ir a ver a Taylor Swift. Exactamente, exactamente. Ese es un poco, creo que eso es lo que tiene, digamos, que se puede hacer una fiesta pública, y que el Estado, digamos, es un poco el que hace el esfuerzo, nosotros queremos compartir, digamos, eso, queremos que vengan, es decir, porque nosotros tenemos convenio después con Amegan, que es la cámara que nuclea a los emprendedores que tienen los food trucks, con la cámara de cerveceros, entonces, digo, hay mucho trabajo, que eso es lo importante, digo, cuando quizás algunos, que yo le digo los cagatintas, que ya no son cagatintas, pero, digo, dicen cosas, que es un gasto y demás, es una etapa formidable el verano, digo, pensar que es una inversión que hace el Estado, que justamente alimenta a muchas familias que trabajan, digo, cuando uno ve llegar los food trucks, por ejemplo, Amegan contrata mucha más gente para la fiesta de la cerveza, para atender esos food trucks, los cerveceros contratan más jóvenes también para atender el expendio de la cerveza, entonces, digo, la verdad es que es importante entender cómo funciona justamente, cómo funciona la cultura, cómo funciona el turismo desde el sector público, generando justamente un ingreso económico genuino en una etapa del año que los diciembre siempre son difíciles, ¿no? Y lo bueno es que hayan cerrado artistas internacionales antes de que el dólar llegara a mil como llegó ahora. Exactamente, lo logramos, así me dijo un amigo, lo logramos, llegamos a mil pesos, terrible. Bueno, Diego, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, muy amable.